De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tú mis heridas Yo quisiera haber ido a ver a mi familia Yo quisiera habernos juntado Yo quisiera, yo quisiera, me habría gustado No, gocemos y disfrutemos este día maravilloso De aniversario de nuestra patria amada Hoy día juntémoslo donde estemos Y que sea a lo mejor un momento Celebración diferente A lo mejor un día de oración Por nuestra patria A lo mejor un día que nos juntemos Y le pedimos a la mamita virgen Mamita virgen ven Como dice la canción Queremos hacer de Chile un pueblo para Dios Mamita virgen ven con tu hijo A morar en Chile de nuevo Entonces celebremos Pero acostumbrémonos que la vida No es siempre lo que yo quiero O lo que yo hacía Tengo que ir reacostumbrándome A celebrar Y también a vivir de una forma Diferente Según las circunstancias Así que nada de pesimismo Hoy día Nada de enojos Ni nada de que podría decir Que por qué ese lugar Si celebra Por qué nosotros no Ese lugar que celebra Tú no puedes Y si lo puedes Hazlo Pero de una forma diferente Así que nuestro país Necesita Tremendo Tremendo amor Tremendo sacrificio Para que salgamos adelante Y la lectura Y lo que vamos a ver hoy día El Señor es maravilloso Están las lecturas El Señor no sabe Que el 18 En Chile Es Es su fiesta patria Y mira lo que nos salía Para nuestra lectura de hoy En 1 Timoteo 2.24 Un servidor del Señor No debe ser peleador Al contrario Debe ser comprensivo Para con todos Dispuesto a enseñar Y paciente Frente a las incomprensiones Palabra del Señor Estamos en nuestro Chile Amado ¿Por qué? Porque no hacemos esto Que dice acá Que no debemos pelear Estamos todos peleados O estás conmigo O estás contra mí Eres bueno Si piensas como yo No hermano Somos buenos todos Respetémonos Respetemos la idea Del otro Que es diferente Seamos pacientes Con las incomprensiones Paciencia hermano Hermano querido Que nos falte En nuestro Chile Queremos todo al tiro Queremos todo en el momento Pero todo a lo que yo creo A lo que yo A mí pinta No la pinta del otro Porque así Chao No Paciencia Para que podamos sacar A nuestro Chile adelante Y a lo mejor Nos vamos a alargar Hoy día un poquito Pero esta historia De humanos En un alma Creo hermano Hermano querido Que lo necesitamos Escuchar Porque es un ejemplo Que necesitamos En Chile Esta historia Se haga una realidad Dice lo siguiente Un ángel Se arrodilló En los pies De Dios Y dijo Señor Visité la creación Estuve en todos los lugares Y vi algo Que no me gustó ¿Por qué Cada una de las personas Sobre la tierra Tiene un ala? Los ángeles Tenemos dos Ellos no podrán volar Con un ala Dios respondió Sí Ya sé eso Sé que dices A los humanos Con una sola ala Intrigado El ángel Le preguntó ¿Y por qué? Y Jesús El Dios Le respondió Ellos Sí Pueden volar Mi ángel Dí a los humanos Una sola ala Para que ellos Pudieran volar Más y mejor Que nuestros arcángeles Para volar Mi pequeño amigo Tú precisas De tus dos alas Y aunque libre Tú estás siempre solo Más los humanos Son Con una ala Se precisan De uno Para el otro Para tener dos Cada uno Tiene que buscar Su segunda ala En algún lugar Para poder Completarse Así Todos aprenderán A respetarse Y a no quebrar La única ala De la otra persona Porque pueden estar Acabando Con su única Oportunidad De volar Así Mi ángel querido Ellos aprenderán A amar Verdaderamente A la otra persona Aprenderán Solamente Permitiéndose amar Ellos podrán volar Tocando el corazón De la otra persona Ellos podrán encontrar El ana Que les falta Y podrán Finalmente volar Solamente A través del amor Ellos podrán llegar A donde estoy Así Como lo haces tú Mi ángel Ellos Nunca Estarán Solos Para volar ¿Te das cuenta? ¿Qué maravilla? ¿Te das cuenta? Lo que hoy día Necesita Chile Todos queremos Volar Solos Y por eso No volamos Necesitamos Al otro Así que Pidámosle al Señor Y a la mamita virgen Hoy día Que nos ayude Para que juntos Reconstruyamos Nuestro amado país Nuestro amado país Quedarme contigo Quisiera Señor Quedarme contigo Y nunca Ven aquí Ven aquí Muy cerca a mí Cerca Estrecharme En tu corazón En tu corazón Con su Señor Río Señor Cuando estás tú Dicha Señor Dicha Señor Cielo Señor ¿Por qué eres tú? ¿Por qué eres tú? Con su Señor Río Señor Cuando estás tú Dicha Señor Dicha Señor Cielo Señor ¿Por qué eres tú? Quedarme contigo Quedarme contigo Quedarme contigo Quedarme contigo Llenarme de ti Llenarme de ti Llararara Y nunca Aparetarme De ti Llararara Sentir Todo tu amor Me hace vibrar Llararara Llararara Fundiré Solo en ti Soy tan feliz Soy tan feliz Llararara Llararara Cielo Señor Por el que eres tú 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 Que delicia Señor es tu presencia, que preciosa tu ternura, que rico tu cariño Señor, que paz tu misericordia, que alegría tu perdón Señor, dame tu corazón, dame tu amor, dame la delicia de tu cielo Señor, gozo Señor, río Señor, cuando estás tú, dicha Señor, cielo Señor, porque eres tú, gozo Señor, río Señor, cuando estás tú, dicha Señor.